¡Suscríbete al canal! Bonne nuit, ¿cómo estás Guillermina? Bonne nuit a Cecilia, a todos los compañeros, a los televidentes. Así es, estamos al estilo francés, porque hoy aquí en Plaza Urquiza se vive la noche francesa y en simultáneo en el mundo se está llevando este evento que tiene que ver con conocer las tradiciones francesas. Y bueno, es por supuesto que Tucumán lleva ya cuatro años haciendo este evento también en la provincia y ya estamos aquí para empezar a mostrarles a nuestros televidentes qué es lo que pueden apreciar y qué es lo que se puede vivir en una noche francesa en Tucumán. Por supuesto no podían estar ausentes los perfumes, los mejores perfumes son los perfumes franceses. Y es por eso que bueno, tenemos acá un caballero que está haciendo la muestra de los perfumes franceses que por supuesto recordemos son los más importantes del mundo, son los perfumes franceses porque todo el mundo dice persisten. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿su nombre? Gustavo Martinelli me decíamos yo. Bueno, Gustavo, contanos de qué se trata el stand y qué es lo que estás presentando. Bueno, lo que estamos presentando acá es una propuesta de elaboración de perfumes que son perfumes conceptuales, artesanales, hechos a mano, desde el principio de la producción de perfume hasta el final. Es decir, hacemos primero el destilado de aceite esencial con plantas de las yungas de acá de Tucumán, de Tafi Viejo que es donde estamos nosotros ubicados y después componemos el aroma en base a una formulación propia. Es decir, no son perfumes de imitación y no hacemos ningún tipo de copiado de aromas, digamos. Componemos el aroma en base a una idea, una historia o un lugar de Tafi Viejo. La idea nuestra es homenajear a nuestra ciudad desde sus historias, poniéndole aromas, digamos. Esa sería más o menos la propuesta. Y tú me cortas Tafi Viejo, sos de mis pagos, yo también soy de allá. Estaba viendo también, ¿el envasado lo hacen ustedes? Sí, sí, todo, todo. El destilado de la aceite esencial, la composición, el envasado y el packing. Las cajas también son hechas, diseñadas por nosotros y armadas por nosotros. Todo se hace a mano, se hace a baja escala. En realidad cada lote no son de más de 10 o 15 perfumes, dependiendo de la fragancia. Y lo que hacemos es, la propuesta aromática que hacemos es totalmente unisex, no tiene género. Porque como los perfumes no tienen parabenos, ni fijadores químicos, el aceite esencial que compone la fórmula huele distinto en la piel del varón que en la piel de la mujer. Es por una reacción distinta. ¿Cuál ha sido el nivel de la gente, la consulta? Mucho interés, porque la verdad que la gente por ahí desconoce que esto se puede hacer acá en Tucumán, se hace. Y sí, sale asombrada. La verdad que son propuestas aromáticas bastante distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en las perfumerías. No son perfumes fáciles de llevar, son más bien complejos, pero sí son perfumes naturales, orgánicos, ecológicos y nuestros, digamos. Marisa, muchas gracias. No, por favor, a vos. ¿Recordaste un hombre? Gustavo Martinelli. Bien, ahí está. Sí, Guillermina. Ahí está. Hemos conocido ya un poco de algo tradicional de Francia. Vamos a ver la comida, quiero ver la comida. Ahí está, pero Cecilia me está preguntando acá, la comida, quiere saber. Vamos a ver algo, ¿hay algo o no? ¿Sí? ¿Fondú? ¿Qué se le ocurre? No sé. Vamos a ver, Marisa. ¿Hay comida ahora o no? Vamos, vamos ahora para ahí, vamos. No se ponga ansioso. Vamos, vamos, camine, camine, Marisa. Yo voy a desgustar por usted y después le cuento, ¿sí? Ahí está. Claro, claro. Mucha gente, ¿no? Bueno, caminamos un poquito más y venimos para acá, para Monet. Venimos a Monet, les pedimos permiso, las molestamos un segundo, estamos en vivo para América, para la televisión. Permiso, disculpen. Permiso, permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos tu nombre primero. Marco, Marco Barrio Nuevo. ¿Qué es lo que estás haciendo, Marco? Estoy haciendo unos crepes franceses con dulce de leche que lo hacemos en casa y nueces, ¿sí? No, por favor. ¿Sí? Así que en esta variedad, esta noche presentamos algo muy francés, ¿sí? Con productos locales. Bien, vamos a poder probar un poquito después. Ahí está, vamos a probar un poquito. También estaba por acá la encargada. ¿Tu nombre? ¿Cómo están, Marina? Yo soy Marina, estoy encargada del turno mañana. Bueno, esto es lo que es Monet, todos los compañeros sacándolo, todo lo que hay, todo lo que encuentran, croissant, dulce de leche casero de nuestro chef, acá al lado nuestro. Bueno, los invitamos siempre a que pasen por Monet, que es una experiencia única, la verdad. Tenemos de todas las situaciones, cumpleaños, reservas. Tenemos para home office, que la verdad lo explotamos al máximo. Y bueno, siempre invitados. ¿Me recordás tu nombre? Marina. Marina, podemos hacer una degustación en vivo porque los chicos quieren que probemos y que les cuente. A ver, ahí está. Vamos, Marisa, vamos a ver qué hay. Vamos a sacarnos el barbijo. ¿Cómo linda, Marisa? Marcos, tenemos un croissant para que prueben los chicos por una crepe. Vamos a probar una crepe. Acá Marina nos pide que nos preparen una crepe. Vamos a preparar un croissant también, con dulce de leche. Bien. ¿Y lo más buscado a la gente le gusta? Lo más buscado en Monet es el croissant. Lo tenemos con jamón y queso y Nutella en el bar, que sale junto en el branch. Es espectacular. Es para dos personas. Sale con un croissant de jamón y queso, un bol de frutas naturales, espectacular. Dos infusiones y una jarra de limonada. Completito. Tremendo. De verdad, no lo terminan porque es genial. Claro. Ahí está. Sí. Sí, te escucho. Mientras te preparan el crepe, que todavía me parece, creo que no está. Bueno, ahí la señora se vaya con su crepe. Ahí está. ¿Te parece que vayamos a la degustación de quesos mientras tanto? Hay que esperar un poquito. Qué ricos los quesos. Bueno, mientras tanto vamos pasando, ya volvemos. Vamos a la degustación de quesos. Permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Facundo. Mucho gusto. Igualmente. Contame cómo se llama el negocio, qué es lo que hacen. Bueno, somos Fafá. Somos una quesería que tenemos ya casi cinco años, si Dios quiere, en septiembre. Y bueno, estamos un año acá en Capital. Y nos invitaron a participar del Group de France. Tenemos quesos franceses, por supuesto. Y bueno, no podíamos no estar. Y bueno, la verdad que felices de estar acá, compartiendo con la gente, amigas, colegas. Y la gente que la verdad que fue tremendo. Mucha gente. No esperamos tanta gente. Es más, nos quedamos sin productos. Pero eso es lo bueno, que se quedaran sin productos. Lo bueno es que tenemos locada acá cerca. Así que estamos, vamos y venimos todo el tiempo a buscar los productos. Y la gente está esperando ahí la picada. Marisa. Bueno, nada, felices. Porque es algo nuevo, novedoso para Tucumán. Que apuesten a algo que realmente es importante en la gastronomía. En Tucumán que tanto falta. Así que bueno, muy contento de participar del Group de France. Cecilio, decime, te escucho. Sí, Marisa. Quédese ahí Marisa a degustar quesos, a degustar crepes. Vemos unos alfajores también ahí. Y bueno, seguramente ya cuando regrese al canal traiga algo para nosotros. Ahí estamos. Y las imágenes, obviamente, que las vamos a repasar después seguramente en el día de mañana, ¿sí? Ahí estamos. Muchas gracias por este contacto. Los despedimos. Van a seguir ustedes ahí en la feria. Bueno, bueno, no hay problema. Si yo voy, yo desgusto y les cuento. Ahí estamos. Muy bien, así despedimos a Marisa Suárez. En Plaza Urquiza está esto, esta gastronomía francesa. Bueno, vayan los tucumanos y tucumanas. Anímense a probar cosas diferentes. Gracias.